Han tenido caídas con consecuencias que, pues, con el tiempo fueron contracturando ahí las vértebras cervicales. En medio de una profunda tristeza, Humberto Zurita con aspecto demacrado. Humberto Zurita fue operado de la espalda o de... Y bueno, es un tema muy complicado, es un tema muy difícil. Es algo que se lleva muy dentro, no tiene mucho que ver con lo de afuera. ¿Por qué Humberto Zurita ha disminuido su presencia en los sets de grabación y cuál es la enfermedad que está ocultando este actor? Es importante recordar que, hace algunos años, después de la trágica pérdida de su esposa, Christian Bach, el apuesto actor de telenovelas Humberto Zurita, se sometió a una intervención quirúrgica en la espalda en Pachuca. A pesar de haberse recuperado, han surgido circunstancias bastante sospechosas.